Continuamos en nuestro segmento de 50 Plus y es un placer recibir a Mariana Fernández de Wordas. Hola Mariana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte. Hoy vamos a hablar de los beneficios del baile. Ah, y algo que me encanta contar. ¿Qué beneficios trae el baile? Especialmente después de los 50 años, 40 años, que uno dice, bueno, voy a empezar a bailar. Son notables y lo veo diariamente. Trabajo con gente de más de 50 en general y disfruto de los avances que noto. No solo estéticos, porque el avance estético está obvio. Hacemos tres veces por semana, estimulamos nuestro cuerpo y se ve el cambio. Pero lo más lindo es la parte social, donde se arman grupos, donde se animan, donde se aceptan físicamente y empiezan a buscar, bailar, se exponen en el teatro también. Compartimos, compartimos y estimulamos nuestra parte social, además de aceptarse físicamente, ¿no? Varios sí te tocaste. El tema de aceptación, de tocarse con el otro, si es baile en pareja, si es tango. Exacto. ¿Qué tipo de baile propone Word Dance? Yo propongo todos los estilos. Propongo el ser vos misma. Si te gusta el tango y te sentís bien, podés trabajar tu cuerpo muy sanamente desde el tango y compartir con otra persona. Crear un nuevo canal de lenguaje físico. Realmente es una mezcla de pasiones y de sensaciones increíbles. Yo de hecho ahora estoy haciendo tango y disfruto cada clase y todos los días es un desafío. Ajá. Propongo el Zumba, que el Zumba, bueno, es para todas las edades. Claro, Zumba Gold, porque después de los simultáneos tenemos que hacer Zumba Gold. ¿Y qué pasa con la bachata? ¿Qué pasa con la salsa? ¿Qué pasa con reggaetón? ¿La gente se anima a todo? Se anima, se anima, baila, baila en el escenario, baila en las clases, comparten, comparten en grupos, se ayudan, se encuentran a hacer coreografías. Se ensayan. Ay, sí, es divino. Verlos como fuera de horario también proponen un momento distinto para compartir. Y bueno, la música une. ¿Y sabés qué une también? Generaciones. Claro. Porque yo disfruto de esto de que la mamá baila con la hija una bachata, la hija no sabía qué era porque baila hip hop. Y como juntos nos encontramos en ensayos y compartimos, compartimos diferentes generaciones de música también. Es integrador. ¿Y qué pasa cuando uno es patadura? Que si no bailé, nunca siempre planché toda mi vida. Hombres y mujeres, ¿eh? Oh, sí. ¿Qué pasa? ¿Hay posibilidades para siempre? Pero obvio, eso es buenísimo. Si yo recibo profesionales todo el tiempo, me aburro. El desafío es ver el no puedo y lo logro, lo intento. Eso es lo interesante. Y para la persona también es un lujo poder lograr algo que pensaba que no podía. ¿Y qué pasa con el tema del sobrepeso? A veces las personas van con un tema de sobrepeso y también les da vergüenza. ¿Se inhiben con su físico o tal vez no tengan un físico escultural, como ves a la profesora que te está enseñando? Bueno, acá pasa esto. O sea, yo no tengo un físico escultural, no soy perfecta, no somos perfectos. Entonces, integramos. Sí, obviamente, si una persona con exceso de peso no va a poder saltar. Pero la cuidamos, la enseñamos y la aceptamos a todos. Todos tenemos dificultades de todos los ámbitos. Bueno, Word Dance está en toda la Argentina porque tenés franquicias. Sí, en Zona Norte estamos desarrollando la mayoría actualmente y después toda la Argentina. Bueno, nosotros en nuestra página www.50plus tenemos videos de Mariana que va a ir subiendo gradualmente para empezar a hacer ejercicio en casa. Si no te animás de una, ir a tomar una clase y lo vas a tomar un poquitito online. ¿Es así, Mariana? Obviamente, y después te esperamos. Claro, bueno, buenísimo. Y para ir cerrando, ¿qué es esto de los shows que haces? ¿Cómo show teatro a la gente? Son shows divertidos. No hay competencia, hay unión, hay diversión. ¿Es que ponen shows y los muestran en los teatros? Sí, armamos coreografías, invitamos a la gente de más de 50 a hacer cosas. Bailamos fama, thriller, bueno, todos los clásicos que nos llegan al alma. Genial, bueno, muchísimas gracias. Dale. Bueno, esto es Word Dance, así que si querés meterte en el mundo de la música, querés subirte a un escenario en un que tú tuviste, siempre hay una oportunidad. Gracias, Mariana. Gracias, Vero. Seguimos. Gracias.